estamos con otro vídeo más aquí tenemos ya amigos trabajando y un niño también que viene por acá pues ahorita vamos a ya vamos a terminar esto pues vamos a recoger la basura para allá porque no va a ser que se queme con el vapor los palos no sólo que apenas están ahí vamos que ya y así es yo creo que por ahí aún si este salemos todos los jumbos nos vamos a ahora no eso no explotan los que explotan las cosas de perfume así era un bombazo que y nos tira probar porque porque de aquí todito vamos a tirar vamos a dejar unos dos buenos para hacer un poquito de agua que voy a para los que están para los bancos eso todo lo vamos a dejar ahí este palito necesito un poquito de agua en el mero pie dejarlo y después de atrás también agua agua si es cierto dejarlo que están puros buenos los vamos a dejar ahí porque a veces uno le agarra sed y no tenemos ni con que echar agua ya tenemos a jorge también trabajando ya está hasta el otro lado bueno ya está bueno vamos a es que a veces bueno vienen personas que también a trabajar y luego se echan un suyumbo y dejan todo lo que es un plástico ahí también tirado hay bastantes cosas y si no lo quemamos se nos hace un basturero si si no le pegamos huevo aquí fuera ese alcohol si dejalo ahí huevo porque a veces sirve para medir ah si es pero luego también ponen por acá ponen por acá ponen por acá ponen por acá también si hay varios si hay varios si hay varios acá eso lo que veo que a veces hay a la crana eso o como se llama bueno te dicen lo yo yo estoy viendo no vas a que me mira ya va uno eh mira aquí va uno eh mira aquí va uno eh ahí va ahí va mira mingos esa cosa lo donde te exica uno que pasa es que ese es lo despacio mingos no levanto lo que puede ver con un palo levantado mingos es que hay una culebrita una cola si no sé que hay una culebrita por ahí algo ah pa la cara mira que animalera ahí adentro que es llévatelo para allá si si está bien este es todo levantarlo todo no hay nada no hay nada no hay nada mingos si no hay otra vez que me pegó un mingos ese es es el mismo que pasa que el pobre vieilloso ahí si 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 aquí está tirado bueno ahí estamos ahí está si es a levantarlo que no hay nada mingos esto tica ve animalito se que ese es lo que hace de que te te bloquea mhm peligrosos si como estos animalitos uno de los que se dos mira que no hace nada pero lo peligroso lo dejan niños dormidos los niños dormidos ahí está ah si puede que los animalitos que se mira que χ los niños está secado que fue ya se le agarró su veces, velo de noche voy a levantarte que ese humo te está haciendo daño ya está segundo mucho que me gusta estar trabajando Jorge allá segundo Jucho se durmió Jucho, Jucho niño bueno te permite en la sombra en que sea vos, en el puro calo estás durmiendo estás bien peo yo te miro algo bien peo ahí puro calor vos dormiste en la sombra yo soy de que estaba en mi casa soñando está para la cara ¿en qué te agarró? sueño medio pues no será como que camaste los botes de veneno sabe usted para que mira durmiendo estaba puro Jucho estaba ¿qué pasa? no veo trabajaba de Juan Macerote solo quemé la basura y pegó el aire para acá pero ahí me quedé dormido mira y en el puro calor estás durmiendo hasta a usted te le afectó creo que de veras hasta ese animalito se murió mira vos lo mataste con la cabeza será usted para la cara pues viejita vos estás igual como Jucho ya vos no si yo estaba trabajando cuando me sentí que he dormido o sea que era la bozada de veneno que tiramos en el fuego ¿y a poco tiraste veneno en el fuego? no los botes que tiramos conmigo conmigo se puede saber hasta donde te fui hasta donde nosotras chavas a ver que me quedo yo creo que ya estaba en mi casa entiendo yo volando estabas volando rico sentí yo tal vez andas quemado no quemado también voy a andar aunque me quedo amigo sabes anda quemado si aguante compa ahí está desgrado para la cara está fuerte ese bo no me acuerdo me acosté no dormí me quedé ahí cuando me sentí que dormido porque ya ni me acordé que estaba haciendo ah dalele porque le metiste el fuego después me acosté un rato no sentí me sentí que estaba en mi casa mira ahí viene a que no mira mingo se monta y le agarra la sección al niño de verita bueno durmiendo y vaya que no estaba durmiendo también y el niño se quedó solo por el humo y dice que se mareó puro veneno ese humo estaba un cutete se murió a la par mía ¿qué onda lo dejaste mingo? ¿dónde lo vengaste? ¿quién se tiró? a ver qué se hizo se de plano le entró la se fumó también jaló el humo para la casa ese humo está bueno para sueño mira vos si no te entra el sueño de noche a los niños no les gusta dormir ¿será que no le gusta? no es raro durmiendo entonces por eso no será que usted jucho 2 no que es raro este jucho 2 esta es la primera vez que te estamos hallando en el trabajo durmiendo y yo y así empezó jucho ya después se va a caer en los baños ahí durmiendo también no te gusta nada yo me acuerdo que estaba ahí y había pegado al juego esa cosa cuando sentí ahí cerré los ojos yo que fue el humo que esta vez me quedé dormido porque jucho también se va al baño y una vez se queda ahí se queda durmiendo con el pantalón para abajo pues sí porque no hace que si te vas a quedar vos te vas a ir al baño y te vas a quedar sentado de una vez ya te llevo la quintola a ver a ver el segundo es el hucho el segundo hucho vamos a contar otra vez otra vez que tantea vos que es el segundo hucho o no se le vio la cara de sueño a mí lo único que le falta es una segunda pastora conseguiste una pastora no de veras a quien la chupita de bingo la chupita dice mira yo ando a comer también mira no será que sos herman familia jucho no sos familia nada nada de él no como a veces son así primos de lejos no ni de lejos ni de cerca conocido puede ser hermanos de leche dice pero yo me quedo dormido que están olvidando si te dejamos ahí vos no creo que te hayan ido y te hayan dejado pues como yo iba a espatear y te pego dos patadas así en la canilla no se sentía no se sentía pero si vas a pegarse con la canilla se verá que estaba vivo aquel entre millas ya partió a la buena vida dije yo entre mil si vos y solo quemó esos tambitos que están ahí todavía echando humo mira dice que que ese humo fue que lo desmayó anda ponete ahí mingo vamos a ver pero si hubiera sido el humo hubiera ido vos mingo yo me siento bien pedo para que no se luma bien no como si no va para el aire para allá tranquilo no pele talete marihuana yo me siento bien yo me siento bien pedo que onda que paso que paso fue cabrón hasta gusano y hasta gusano tienen el cuello Llevas toda la fama de Jucho Bueno voy a dejar este video por acá Nos vas a despedir La verdad porque aquel ya tenemos un segundo Jucho Que acaba durmiendo Hasta la próxima Nos vemos